Grabamos en Enquelga, floreo en casa de Don Agustín, cuñado de Nicolás Choque. Yo, mira, graba en primer lugar a mí. Yo, al realar de esto, como Faustino Catriz de Llapa, que me cae al floreo de me ganaba el día sábado. Porque, francamente, yo a florear me ganaba. Tanto se ha presentado como buenas visitas de aquí del sur. Así que, Juturmalco, pisiqueño, me ha echado un Juture Don Nicolás Choque. Y acompañó a otros más mis familiares. Ahora yo a cantar un aguatire. Después, a esa palabra la dejar a mi señora más. Cantalo dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.